En este capítulo vamos a aprender cómo se comportan las funciones i y la función o. Vamos a hacer el primer ejemplo con algo bastante sencillo para tener una mejor comprensión. Vamos a escribir lo siguiente, valor 1, valor 2, valor 3. Aquí vamos a poner estatus, aquí vamos a escribir, veamos, pongamos falso, verdadero, verdadero. Aquí vamos a poner nuestra fórmula, pongamos igual y abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el rango de datos que acabamos de digitar, cerramos paréntesis y confirmamos. Observen que me da como resultado falso, que aunque tenga dos valores como verdadero, ya que existe un valor falso, me da como resultado falso. Eso quiere decir que la función i nos obliga a que todos los valores sean del mismo tipo. Ok, si yo pongo verdadero, pues me va a poner como verdadero, vamos a poner falso nuevamente. Entonces prácticamente me está obligando a que todos los valores sean del mismo tipo. Vamos al ejemplo siguiente. Aquí vamos a poner verdadero, poner falso, falso. Y vamos a insertar acá, vamos a poner signo igual o abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos, cerramos, confirmamos. Observen, está haciendo totalmente lo contrario a lo que hace la función i. Que aunque yo tenga dos valores falsos, me está devolviendo verdadero. Porque aunque solamente tenga un valor verdadero, me lo va a poner como verdadero, aunque todos los demás sean falsos. Imaginen que yo tenga diez valores falsos y el onceavo valor sea verdadero, pues el resultado me lo va a dar verdadero. Entonces prácticamente la condición que me da la función o es que no necesariamente todos los valores tienen que ser iguales. O sea, con solo un valor verdadero que exista, me lo va a poner como verdadero. Es todo lo contrario a lo que hace la primera. Vamos al otro ejemplo práctico. Lo único que aquí vamos a hacer es la fórmula de diferente manera. Aquí tenemos en esta hoja de cálculo un listado de vendedores, cuáles son un listado de ventas diarias. Aquí dice vendedor día uno, día dos, día tres. Aquí tenemos el rendimiento de cada vendedor. Vamos a, veamos la información que está a la derecha. Esta viene siendo una tabla de referencia porque lo que vamos a hacer es que si el vendedor tiene una venta mayor o igual a 500 dólares, pues en el rendimiento le tiene que aparecer que es excelente. Es excelente como vendedor. Pero si aparece ventas menores a 500 dólares, pues le tiene que aparecer acá en el rendimiento, necesita mejorar. Entonces vamos a estructurar nuestra fórmula de la siguiente manera y lo vamos a hacer apoyándonos con la función sí. Observen, vamos a escribir signo igual, sí, abrimos paréntesis y aquí vamos a poner la función y. Abrimos paréntesis nuevamente y con la flecha cursor hacia la izquierda me voy a desplazar para seleccionar el primer valor. En este caso el que está en la celda B5. Aquí voy a poner mayor o igual que 500. Dígito coma para poder poner el siguiente valor lógico que sería la celda C5. Pongo nuevamente mayor o igual que 500. Dígito coma. Vamos al último valor que se encuentra en la celda D5. Mayor o igual que 500. Entonces aquí ya puedo cerrar. Muy bien. Ahí tengo lo que es la prueba lógica. Ok. Entonces voy a digitar coma para que si es verdadero el valor, es decir, que si las cantidades cumplen el criterio, pues si el vendedor tiene en las tres ventas mayores a 500, pues tiene que aparecer el vendedor como excelente. Vamos a abrir comillas. Vamos a poner excelente. Cerramos. Y el valor si es falso, pues si no cumple el criterio, si tiene ventas menores a 500 dólares, pues tiene que aparecer el mensaje necesita mejorar. Abrimos comillas. Ponemos necesita mejorar. Cerramos. Ok. Vamos a cerrar aquí el paréntesis. Y damos enter. Muy bien. Observen que este vendedor, Sergio Fuentes, únicamente tiene dos ventas de los dos días con 500 dólares. Entonces, pero tiene una venta de 200 dólares, por lo tanto no está cumpliendo el criterio. Si yo le pongo acá 500, pues aquí ya cambia lo que es su rendimiento. Entonces, el rendimiento es excelente. Es un vendedor excelente. Vamos a copiar esta fórmula a las siguientes celdas. La vamos a pegar acá. Observen. Los siguientes vendedores no cumplen el criterio. Vamos a cambiarle aquí. 500. Ahí sí cumple el criterio. Ok. Entonces, observen en la barra de fórmula cómo la estructuramos. Nos apoyamos con la función sí para hacer esa evaluación. Tiene que cumplir el criterio que las ventas, todas las ventas tienen que ser mayores a 500 para que el vendedor tenga un excelente rendimiento. Entonces, vamos a hacer un cambio acá. Vamos a bajarle la venta. Pongámosle 300 dólares. Observen. Ha cambiado a Necesita Mejorar. Ahora bien. Vamos a cambiar la función i por la función o. Observen lo que va a suceder. Voy a dar Enter. Y me lo pone como excelente. ¿Por qué? Porque no me está obligando a que todos los valores de venta sean mayores a 500. O sea, lo que está haciendo la función o es que si por lo menos tiene una venta mayor o igual a 500, pues es un vendedor excelente. Entonces, está haciendo todo lo contrario a lo que es la función i. Vamos a copiar esto a las siguientes celdas. Vamos a pegar la fórmula. Entonces, todos los vendedores son excelentes. Porque si cambiamos los valores acá, le vamos a poner 100 a estos. Vamos a poner ventas menores. Observen. Únicamente he dejado la venta del día 3 con mayor a 500 igual o mayor a 500 dólares. Entonces, todos los vendedores son excelentes. Entonces, la función o no me obliga a que todos los valores sean mayores. Y en cambio, la función i sí me obliga. Hagamos nuevamente el cambio. Vamos a poner acá la función i. Damos Enter. Copiemos. Y la vamos a pegar. Entonces, así es como se comporta la función i y la función o. ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio.